En el banco para Benito Fernández, correcto y en el banco para uno más. Se viene justamente Liverpool, pelota para Medina. ¡Medina, gol! Sorprendiendo el negro azul. ¡Gol! Liverpool, gol de Alan Medina. ¡Qué bolota, eh! ¡Qué bola! Le pusieron filtrada el número 10, que controló notable, control orientado, ese que dicen. Lo agantó a Goycochega, que salió, definió al palo del arquero cuando Goycochega se estiraba y se jugaba un poco más al otro. ¡Gol de Liverpool! Gol de Alan Medina. Buena jugada de Liverpool, que culmina con un lindo gol para que abra la cuenta negra de la cuchilla. Sin titubeos, un equipo directo, tres cortes, tres toques y pase en profundidad. Cortado para Medina, que tiró la diagonal. Ganó la cuerda sobre Martín Rey, termina definiendo de pierna a derecha, tres dedos para colocarla lejos de Goycochega, pero en el gol tremendo y fundamental lo de Gonzalo Napoli, quien hizo también la conversión en la final de la Supercopa Antenacional. Hoy con un pase soberbio para la llegada por derecha de Medina. Se metió en el área, el número 10, tiró la diagonal y puso el primero. Pero tempranito, Galanería Azul. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Para entrarle a la pelota, Alejo Cruz, va a llegar por punto derecho este zurdo. Volante de Danubio Cruz, cerrado. ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Maldito calor! ¡Martín Rea! ¡Gol de Danubio! ¡Rea, Rea, Rea, Rea para el franjeado! Hablábamos de que Danubio lo estaba intentando, de que una pelota aislada podía complicar y apareció. ¡Córner otra vez cerrado de Alejo Cruz! ¡Coscallo de Martín Rea y Danubio! ¡Empanta frente a Liverpool! ¡Danubio 1, Liverpool 1! Con la misma receta del otro día ante el conjunto de Torques. A ver fue Millán, ahora Rea que termina cabeceando al gol. Se duerme la defensa de Liverpool en el tiro de esquina. Y lo que manejábamos, el control, pero solo un gol de diferencia. Lo podía empatar en cualquier momento. No lo defendió bien el negro y azul y sin merecerlo. Siendo efectivo en una pelota quieta, lo empata Danubio. Y vamos a tener un final de Locos en Jardines. Vivir la emoción del fútbol, entulla y mira por El Espectador.